En este vídeo os voy a explicar cómo limpiamos el fondo de la piscina usando el barrefondos. Yo habitualmente, si veo que no está muy sucia, a lo mejor les necesito cuatro cosas que hay molestos, están cuatro arrascas, por lo menos con este recogedor es suficiente y limpio un poquito para abajo y me quedo tranquilo. Pero si ya veis que se acumula mucha suciedad o no os gusta y preferís que esté más limpio, pues nada, pues es lo siguiente. Primero hay que sacar estas dos cosas que son las que vamos a utilizar. La manguera flotante y la apertura, que las tenemos en el sótano a mano, ¿vale? No es difícil encontrarlas. Tengo más a vista. Aprovechado que la depuradora está funcionando, pero si queréis hacerlo cuando no esté la depuradora funcionando, tenéis que ir al sótano y os explico dónde. Aquí debajo del regulador de carga, tenéis el programador. Este programador, si no estuviera funcionando, le dais a esta pestaña hacia la izquierda y empezaría a funcionar la depuradora. La presión normal es regocia a la derecha, ¿vale? Para que funcione solo cuando esté programado para que no gaste demasiada luz. Me voy a la gasetilla donde está la depuradora, que está funcionando. Me ha encendido yo, hubiera su hora. Entonces lo que hago es cambiar, primero desenchufar, siempre que hacemos cualquier operación, primero desenchufamos. Como veis, ya desenchufado y ahora a cambio, para que en vez de tomar el agua por el skimmer, lo tome por el barrofondo. O sea que nos depure lo que le vamos a levantar, lo que le vamos a recoger con la pérdida. A continuación ahora ya, enchufo otra vez. Enchufado y está funcionando, ¿vale? Los lados de la manguera acaban en un extremo que lo puede usar cualquiera de ellos indistintamente. Entonces uno de ellos, cojo y lo introduzco aquí, ¿vale? Seguido en fuerza, ¿vale? Hasta que vea yo que está suficientemente fuerte. Una vez que ya está hecho, ahora meto la pérdida en el agua. Voy a poner la manguera del agua, ¿vale? A continuación la manguera la desenredo un poquito y la conecto aquí con las salidas del agua. Bueno, pues ahora como veis, voy a enchufar esta parte de aquí para que la goma, en la salida del agua, lo enchufo aquí para que la goma se me llene de agua. ¿Vale? Ahora empezarán a salir allí unas burbujitas. Ahí está el... Ahí salen unas burbujas porque sale ahí un poquito de aire en la goma, que es inevitable. Cuando ya termine de salir las burbujas, ya empieza a salir el agua normal. Entonces ya puedo empezar a usarlo. Bueno, pues como veis, donde hay algunas copas, lo voy pasando y por donde vais pasando, pues va arrastrándolo ahí despacito. Se ve que vende todo y si veis que algo se queda, pues lo levantáis un poquito si os hace falta. Y bueno, pues así voy limpiando toda la piscina. Y bueno, pues así voy limpiando toda la piscina. Gracias. 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 Gracias.